alianza lima tiene nuevos jugadores un volante argentino si quieres saber quién es y cómo juega sobre todo porque a cualquiera te puede decir quién es pero cómo juega solo aquí en pt no te pierdas el siguiente vídeo como están señores soy igual lo les doy la bienvenida a un vídeo más aquí en nuestro canal de aliancismo antes de empezar no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están ahí abajo también de suscribirte al canal activar la campanita y dejar tu terrible like comparte también este vídeo con todos tus amigos el señor césar luis merlo a perdón antes de empezar muchísimas gracias a equinox equinox international perú por haberme mandado la nueva camiseta alianza lima equinox es representante de nike en el perú y tuvo la gentileza tuvieron la gentileza de regalarme la camiseta alianza 2024 que tengo que decirles es una belleza vayan a comprarla está disponible en nike perú en internet te la llevan a tu jato muchísimas gracias equinox nike y arriba alianza bueno el señor césar luis merlo está on fire con la información de nuestro amado club lo interesante es que en perú no se filtra nada todos los nombres que tiran aquí suelen ser humo la información real y correcta está llegando siempre desde los países de origen pasó con freites el central que también fue anunciado como nuevo refuerzo alianza lima y también con adrián arregui lo informa césar luis merlo que adrián arregui el mediocampista adrián arregui acordó de palabra su llegada alianza lima ahora se redactan los contratos y una vez superada la revisión médica se quedará en el club de la victoria hasta diciembre del 2024 llega como agente libre fue el mejor jugador de temperley en la temporada pasada y cuenta con un muy buen paso por el dean de colombia argentino el hay que decirlo 31 años me parece que está en una edad en donde sus capacidades físicas están intactas viene del club atlético temperley un equipo de la segunda división argentina equipo al que fue porque es hincha de ese equipo y estaba en segunda división y tuvo la intención de ayudarlo a ascender de categoría como lo informan cuentas que siguen al temperley por ejemplo esta de aquí el show de temperley pone gracias guerrero adrián arregui seguirá su carrera en alianza lima de perú el guerrero volvió en 2023 desde el team de colombia para intentar un nuevo ascenso con la cele priorizando su sentimiento por sobre otras propuestas económicas muy superiores más o menos ahí te puedes ir haciendo la idea del perfil personal de este jugador no jugador que es muy hincha del temperley que dejó su carrera en el team para ir a la segunda argentina y ayudar a su grupo intentar ayudarlo a regresar a primera y bueno me parece que desde ahí estamos ganando un jugador de raza de sangre no no esos que vienen solo por plata ahora vamos a revisar un poquito o bastante mejor dicho algunas acciones y jugadas que nos puedan ayudar a entender quién es adriana reggae y qué cosa nos puede brindar y para eso vamos a nuestro software el gran conocido white card lo primero que me llamó este jugador son la calidad de pases largos que tiene tiene una visión muy buena para tirar pases largos este me parece muy interesante lo que está formando alianza porque los jugadores que está trayendo tanto garcés por ejemplo aquí lo vemos a rey que tira este pase mira con un solo pase te rompe varias líneas esto también lo tiene renso garcés esto también lo tiene el nuevo defensor freires no entonces estamos teniendo un equipo o estamos trayendo jugadores de un perfil bastante parecido bastante similar todos con con digamos con un perfil personal muy particular mira ese centro otra vez un pase larguísimo de de arregui buscando la espalda de los laterales ya podemos establecer que en lo que respecta a visión de juego pases largos y ese tipo de cosas arregui es un jugador que entiende muy bien el juego no mira acá la recibe y mira el pase que te mete hermano o sea no es por faltar el respeto a nadie pero el perfil de bayón es un perfil más de un jugador tocador de un jugador que que tiene la pelota y busca otra vez un centro de el centro de el centro que tira desde el desde desde el bloque medio no sea muy buena lectura de juego aquí vamos a verlo despejando la pelota es este no es el jugador es este aquí mejor que bloquea el centro y evita el gol en el área chica este es un jugador como te digo no con mucha potencia con mucha lectura de juego con muy buena técnica de muy buena visión de campo mira la pelota que le mete hermano claro que el delantero la para pues como el chavo el 8 la para para arriba hermano baja la de pecho y vete para adelante por amor de olas tienes que irte para allá amigo como la vas a parar así que vergüenza esto no se puede permitir este no una buena jugada un pase largo otra vez de arregui no vamos a ver más acciones del volante colombiano otra vez el pase largo que tiene este un el pase largo que tiene este señor imagínate esos pases pues con no otra vez el cabeza esto este es un gol un tiro de cabeza la técnica con la que salta cabecear si se le ve no se le ve un jugador de raza se le ve un jugadoras este fuerte un jugador este en estado con esta oportunidad está tirado un poquito a la banda tira el centro no es ese jugador ahora muchos dicen que es un volante de marca yo no creo que es un volante de marca creo que es un volante un volante mixto mira un volazo pero con esto es un volante que marca pero que también te sabe pisar el área que también te sabe buscar juego que también te sabe organizar el juego yo creo que tranquilamente podría ir al costado de un volante más de marca todavía no de este regui se parece mucho a luisa guiar de hecho ayer el niño me contaba o me daba su opinión me decía hueón se parece a guiar si se parece a guiar se parece a guiar tiene tiene algunas cositas de luis a guiar no de acá el remate que golazo golazo de de rey de tiro libre este si tiene cositas de luis a guiar no acá es el que va a la dividida y la gana con camiseta blanca no en línea general es ya creo que podemos hacernos un perfil no es un jugador muy aguerrido muy guerrero muy muy fuerte físicamente se le ve se le ve físicamente enterito con 31 años creo yo que está en ese pase amigo en fin no sé para mí es suficiente para mí suficiente déjame en el cajón de comentarios qué te parece adriana regui nuevo jugador de alianza lima este que llegará por todo el 2024 por todo el 2024 gratis llega libre me parece a mí me parece un fichaje emocionante creo que ya empezamos a ver lo que va a ser el próximo alianza lima no tenemos jugadores como garcés como freites como rey que son jugadores que desde zonas defensivas te pueden buscar tranquilamente la espalda de los laterales te pueden buscar la espalda de los centrales con un pase largo saltear varias líneas y eso es algo que alianza no tenía verdaderamente alianza no tenía eso esos pases largos esos pases cruzados y hoy con estos jugadores los vamos a tener por todos lados se habla de de samedi también se habla de a también sé que se va a quedar hasta donde se se va a quedar pablo sabac así que ya los extranjeros tenemos tenemos a freites tenemos a rey tenemos a sabac tenemos ya tres de seis extranjeros déjame tú en el cajón de comentarios qué es lo que piensas qué es lo que opinas suscríbete al canal activa la campanita deja tu terrible like arriba alianza tetracampeón nacional toda la vida